Episodio número 127. Conviértete en un Master Connector. Buenos días, Tiago. Buenos días, Alejandra. Estamos grabando otro podcast y hoy tenemos un título un poquito en inglés. Te voy a pedir que me expliques el concepto de Master Connector. ¿Por qué has elegido este tema y cuál es el concepto? ¿Qué significa esto de Master Connector? Mira, el concepto de Master Connector o Connector Master, como se tradujo aquí en España, pueden ser muchas cosas, pero esencialmente son dos cosas. Pues el Master Connector es una persona que tiene una red que resuelve cualquier problema. Problema de su empresa, problema de su familia, yo que sé, su madre, su padre necesitan algo, su hijo, y tiene una red que le puede ayudar. Cualquier problema la persona puede ofrecer, desde su posición de Master Connector, pues una ayuda para solventar problemas, los suyos y de la gente de su entorno. Pero también una persona, un profesional de negocios, que ve su negocio crecer naturalmente como consecuencia de tener a esa red. Como tengo una red donde resuelvo problemas, la red, efecto Givers Gain se llamaría, pues también me va a ayudar. Y esto es el Master Connector. La persona que tiene una red que resuelve cualquier problema, y la persona que tiene una red que le hace crecer su negocio de una forma natural, casi sin esfuerzo. ¿Y qué es esto de los problemas? ¿Por qué resolvemos problemas? Mira, hay muchos beneficios de tener una red que nos ayuda a resolver desafíos. Un familiar o amigo nos llama para que le indiquemos a alguien que necesita para algo especial. Yo qué sé, puede ser, imagínate, el padre o la madre de la AMPA de nuestro hijo que nos pide ayuda. Y nosotros, por cierto, conozco a una persona que te puede ayudar. Puede ser peluquero, abogado, imprenta, electricista, médico, coach, contable, cualquiera. Y nosotros, además, seremos felices. Felices porque seremos relevantes por ser esta persona. Seremos un Master Connector. O sea que conectaremos a gente con otra gente. Es cierto. Y por eso, esta persona, que es el Master Connector, tiene esta actitud de ayudar. Y este trabajo de estar en el centro de nuestra red tiene múltiples beneficios. Al estar en el centro de nuestra red para los desafíos de otros, y también los nuestros, seremos también nosotros el centro de la red para la solución en nuestro centro de espacialidad. O sea, yo, imagínate, yo soy fontanero. Pues si yo ayudo a mucha gente, cuando la gente piense en un fontanero, yo seré esa persona. Lo mismo si yo tengo una imprenta, si soy un asesor, un arquitecto, da igual. Así que, mientras yo ayudo a las personas de mi alrededor, las personas a mi alrededor me buscarán ayudar en lo que percaten en que yo soy un especialista. Yo soy un especialista en algo, me defino y comunico como un especialista en alguna función, como tú, por ejemplo, que trabajas en el tema de marketing. Y la gente, cuando le salga un tema de alguien que necesita algo de marketing, pues te llamará. Porque tú serías, y serás, o eres, una Master Connector. Y esto es muy importante que, para que podamos tener el máximo beneficio de Master Connector, no podemos decir que somos un generalista. No, yo soy un especialista. Porque la gente me dirá, mira, en este tema de especialidad buscaré a Tiago, buscaré a Alejandra, buscaré, bueno, a quien sea. Es muy importante. Es que cuando ayudo a muchas personas, habrá muchas personas que buscarán ayudarme a cambio. Nosotros, aquí en BNI, le llamamos una cosa. Tú la sabes, ¿no? Giver's Game. Nuestra filosofía. Pues sí, la verdad que somos un grupo de empresarios que tenemos en nuestra sangre, corre por nuestras venas el ayudar a los demás. Y lo hacemos de forma muy profesional. Pero, te voy a hacer una consulta. ¿Por qué es tan importante que nos conozcan como especialistas? Mira, es que lo ponemos más fácil para los demás. Es más cómodo, mira, hay tres razones. Primera, es más cómodo referenciar a alguien que no se jacta de que es bueno en todo. Imagina un jugador de fútbol. Si alguien nos dijera que es bueno como portero, defensa, mediocampista, delantero, no nos fiaríamos de él. Pero si nos dijeron que de la posición específica en que juega en el equipo de fútbol, da igual si fuera baloncesto u otro deporte, entonces nosotros nos fiaríamos más. Lo mismo pasa con nuestras especialidades. Cuando yo digo que soy bueno en algo y que es específico, los demás dicen, wow, esto es cierto. Mira, hay un dicho aquí en España, ¿no? Aprendiz de todo, maestro de nada. De eso hablamos. Por eso es muy importante que cuando nosotros trabajamos un networking eficaz y nos buscamos posicionar y ubicar como master connectors, que la gente sepa que somos especialistas. Lo segundo, los especialistas tenemos historias más fuertes y más memorables para los demás. A este dicho que aprendí de Ivan Meisner, facts tell, story sells. O sea, los hechos cuentan, pero las historias venden. Y de hecho hay un otro podcast donde se refiere a esto, la importancia de contar historias. Yo te voy a contar una cosa muy personal. Yo aprendí de... Todos nosotros tenemos personas importantes en nuestra vida. Y yo tengo una persona muy importante, que es un referente para mí, que era el hermano mayor de mi madre. Ha muerto ya hace muchos años, pero que sigue siendo un referente para mí total. Mi tío Nuno. Nuno Patricio es un nombre. Y era una persona que tenía muchísimas historias. Era ingeniero, hacía obras por todo el mundo, pero era una persona que tenía un montón de historias de cómo se relacionaba con personas, con clientes, con proveedores, con muchísima gente. Construyó puentes, caminos, líneas de tren, muchas cosas. Pero lo que yo recuerdo son sus historias. Los especialistas, eso, tenemos historias, historias únicas que son fundamentales. Por eso es muy importante que cuando yo me ubique como especialista tenga esas historias. Y lo tercero, es que cuando somos especialistas podemos establecer puentes con otras personas que como nosotros se ubiquen como especialistas. Mira, si yo tengo dos médicos generalistas, y mi padre era un médico generalista, es, bueno, un médico generalista y otro médico generalista, pues hacen lo mismo. Lo mismo con abogados. Yo hago todo el tipo de servicios de abogado. Pues lo mismo. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, un coach. Yo hago todo tipo de coaching. Lo siento, no funciona. Pero cuando uno se ubica, se posiciona como especialista, podemos establecer estos puentes con otras personas. Un networker verdadero construye puentes, no defiende su isla. Por eso es muy importante que también nosotros, cuando nos ubicamos, hacemos fácil que los demás se conecten con nosotros. Además, es cuando empiezas a establecer relaciones con gente de tu misma área de actividad, te das cuenta que tu capacidad de hacer negocios se amplía un montón, porque puedes ofrecer tu negocio, ser bueno en una cosa y subcontratar o referenciar a otros para el resto. Optimizas el tiempo en tu trabajo y al final acabas facturando más. Pero, vamos a ver, para todo esto, ¿necesito venir? Bueno. ¿Qué me recomiendas? Es que venir es como un gimnasio. Yo puedo hacer ejercicio fuera del gimnasio, pero si lo hago en un gimnasio, tengo más resultados. Si tienes un lugar donde entrenar y desarrollar tus necesidades, contar tus historias, con gente que también está acostumbrada y entrenada a escuchar las historias de otros, que tienen ganas de conectarse contigo, que comparten una filosofía donde uno puede aprender de profesionales y donde además compartes tu esfuerzo con los demás, esto resulta más fácil, porque es más fácil, es como un gimnasio. Así que, sí, yo sí puedo hacerlo solo, pero tardará más y invertiré más tiempo y más energía. En BNI, esto es lo fuerte de BNI, es un entorno donde nosotros nos podemos conectar con otros profesionales, con otros master connectors, compartiendo una filosofía y esto nos ayudará a que lleguemos más lejos, más rápido y con menos inversión de nuestra energía, de nuestro tiempo y de nuestros recursos. En BNI lo podemos hacer más fuerte y más rápido. 36 años de experiencia nos avalan, más de 70 países nos avalan, más de 280.000 miembros nos avalan, más de 10.000 grupos nos avalan. Por eso en BNI es más fácil para cualquier profesional de negocios hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque normalmente todos los que estamos en BNI estamos porque nuestra forma de trabajar es hacer networking, pero al no tener una herramienta como BNI y no hacerlo de forma profesional, no podemos obtener los mismos resultados. Por eso estamos aquí. Y además esta semana nuestro primer grupo de España cumple años, estamos de aniversario. Es cierto, es cierto. Un saludo fuerte para BNI profesionales que está justamente cumpliendo su noveno año. Creo que el podcast de hoy ha sido muy útil y te agradezco. Voy a poner en práctica todos los consejos que me has dado. Y si quieres comentarme alguna cosa más, algún tip más que tenga que tener en cuenta. Sí. Nosotros aquí en BNI España se les decía, además en todo el mundo, estamos ahora compartiendo esta idea del Master Connector, que cada miembro se pueda convertir en su lugar, en su red, en su entorno, en un Master Connector. Da igual que estemos en Barcelona, en Sevilla, en Almendralejo, un pueblo pequeño de Extremadura que tiene un grupo de más de 70 miembros. Un saludo para ellos. En México, en Argentina, en Latinoamérica, en Tokio, donde sea. O sea, aquí tenemos un entorno donde poder desarrollar estas ideas fundamentales de ser un Master Connector. ¿Qué son? Que tú seas una persona que tiene una red para resolver problemas, los tuyos y los de tu entorno, y que tú, con base a esta red, puedas hacer crecer tu negocio, que crecerá naturalmente, sin demasiado esfuerzo, como consecuencia de haber creado esta red que te reconoce a ti como Master Connector. Además, es un concepto tan fuerte que a lo largo de los próximos dos meses volveremos a él, haremos un poco más de detalle en algún momento, así que animo a todos nuestros oyentes que nos puedan acompañar en los próximos podcasts, porque desarrollaremos un poco más los temas de cómo poder aplicar estos conceptos de Master Connector al crecimiento de su negocio, y también de BNI y de ayudar a su entorno. Y así que, pues, os animo a todos a que nos sigáis aquí en nuestros podcasts y que nos cuenten historias, si podéis, en nuestro podcast que compartan historias de cómo habéis resuelto problemas para los demás. Porque esto es la prueba de que sois un Master Connector. Muchísimas gracias por el podcast de hoy y nos despedimos hasta el siguiente. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por infomade.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa. Miembro orgulloso.